Fortnite en solitario Bueno chicos, bienvenidos De vuelta, estamos el día de hoy Madre mía, el micro que hace aquí Estamos el día de hoy en un nuevo vídeo de Fortnite chicos Vamos a darle un poquitín en solo Y a ver que tal se nos da El día de today Tienen que quitarme ya el dragónaco este Porque está muy guapo, pero al final acabas hasta Las pelotas del dragón, eh Se me pasó el otro día, utilicé una lanzadera Y al que utilizo una lanzadera me sale el dragón Y digo yo Eeeh No es lo que me esperaba, y claramente pues Me vieron, y empezaron a dispararme Y pues, si Terminó todo como esperáis vosotros Que terminara, a ver Porque yo sé que estás ahí dentro Vale hop Ahí está, tienes bidonaco Perfecto Perfecto Tómate el bidón Frank Me ha metido un escopetazo el tío Y gracias a este amigo Que tenía el bidonaco Nosotros ahora chicos Pues te estamos aquí perfectamente perfectos Y vamos a ello A ver recarga esto Aunque solamente me pongo una bala más Ya hemos visto a este donde está Y tanto que te hemos visto Como aquí estás Donetito Donetito Tito Tito Vale, venga Vámonos Quedamos 31 todavía Y el drop está ahí Si sé yo que va a ir alguien Si yo lo sé que va a ir alguien ¡Ojalá! Por favor Uno no ¡Que vayan 5! Y que se lea Que nos liemos a galletas A ver Esto está demasiado A campo abierto Mira esto A ver como te lo explico ya O sea porque Yo entiendo que a lo mejor A veces te cueste morir Pero ya Cuando te pegan las enchufadas Que te acabo de pegar yo ahora O sea deberías morirte ¿Sabes? Y tal Vale Y le disparaba este Vale Le hemos quitado el Scudetti Vale ¡Hala! ¿Y este qué tiene? Esto me lo vas a dar por aquí Esto aquí Y esto aquí Está el tío ahí No me da nada de confianza A mí esto Vale Venga O sea que el tío Ha puesto Una trampa Si le he escuchado Como ha puesto una trampa Ahí detrás No entiendo exactamente Que es lo que espera Este tío conseguir Me pone una trampa Ahí detrás Y se queda tan pancho Y venía a matarme A veces que la gente No entiendo yo Lo que buscan exactamente ¿Y dónde se supone Que ha puesto la trampa Este tío? Ahí Míralo Bueno este Este se ha pasado de listo El que acaba de llegar Ahora el tío Ha visto el loot Ha ido corriendo Ha ido corriendo directo Ha ido corriendo directo A ver que gummiaba ahí Ala venga Vámonos Esto se queda aquí No sé exactamente Por dónde va a venir Si por arriba o por abajo Pero el tío está aquí Aquí Con un bidón Ni sniper Ni lanzapepos ¿Verdad amigo? Claro ¿Para qué va a tener Sniper o lanzapepos? Si es lo que le hace falta Al Fran Es que no me lo creo Tío Pero esto que es Un challenge En plan solo rifle Y escopeta challenge Se escapa De mi comprensión Claramente Vale Otro menos A ver tú por favor A ver tú por favor Si tú de verdad Si que lo llevas No soy un crack a este juego Lo sé chicos Sé que me vais a ver Cometer un montonazo de fallos Pero he estado practicando La verdad que sí He estado jugando últimamente Qué susto me ha dado mi sombra Adiós Qué susto me ha dado mi sombra Chavales Vale Vámonos Las 10 vendas Por el sniper A ver Nos metemos aquí Nos quedan 10 O sea No sé si conseguiríamos La victoria o no Lo veo bastante Porque cuando nos encontremos Con un tío Que lleve los pepos Y las movidas necesarias Nos va a reventar Pero oye Por lo menos daremos guerra A ver si viene algún otro por aquí No ha clavado el aterrizaje O sea Se acaba de pegar una galleta Uno terrible Este árbol me molesta Más que que me ayuda Es que me gusta Estar aquí en el abierto Para que me disparen Y tal Y a ver si vemos a alguien Y tener enfrentamientos A mí este juego Que me gusta tío O sea Hay gente que juega En plan Modo morroñoso A verlas venir A sobrevivir Que en realidad Es de lo que se trata El juego De sobrevivir y tal Pero tío a mí me gusta Tiros Pa 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 Que luego muero Bueno Pues muero Pero me lo paso bien ¿Sabes lo que os quiero decir? Vale a ver chicos Uy Aquí me la he jugado Con este saltito Vámonos Porque aquí Yo tenemos a alguien Comiendo azul Como un campeón O ya no va a venir Nada más Ahora chicos Llega el momento En el que estoy yo Bastante fastidiado Aquí hay un cofre Ojo Cuidado Sala de control Necesito cofre Gracias Adiós Solo se puede ir un bidón Dos mil años más tarde Vamos por aquí Voy a gastar material A saco Lo sé Yo detrás no tengo nadie ¿No? Bueno Yo detrás no tengo Vamos a ver Este tío ahí dentro Con trampas Fijaros lo que tiene ahí O sea Tiene el mecanismo De las trampas Y todo el pavo hecho What the fuck ¿Qué es eso tío? ¿Qué está construyéndose ahora? Madre mía De mía No hay de mi corazón Yo estoy fuera tío Cierra en 26 segundos Voy a darte a la vuelta Y vamos a ponernos En la otra parte Mamma mía Es flipante Es flipante Chicos Es alucinante Lo de ese tío Le falta ponerse una antena Y tener televisión No Un sniper No A ver Que sí Que también Pero Que yo no busco un sniper Busco un lanzapepos Vale sí Allí se están turnando Fuera Cuidado que igual le dan a este Escopetazo Uno fuera Y se ha metido dentro A tu casa O sea A tu maldita casa O sea Si no me equivoco Yo estoy dentro Tú no lo sé Que te vas a curar Ahora no Le acabo de pegar El escopetazo O sea El snipazo De su vida Te caes Y te vas a morir Vamos Chicos Y como no Celebrarlo De la mejor manera Si Victoria para todos Chicos Espero que os haya volado un montón 11 kills La verdad que hemos tenido mala suerte Ni teníamos lanzagranadas Ni teníamos scar Ni teníamos sniper Hasta el final Pero aún así Nos ha quedado una partida chula Espero que os haya volado un montón Dejar un buen like Y nos veremos En la próxima Adiós chicos Chau